Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado El de Calaxio Cacapi hermanos y hermanas Alak presente en esta noche Katatkanolak bendecir Konojerik Aslimal Alakishko presente mis hermanos Usted que huache la familia Kolek pa acción de gracias A nuestro hermano Juan Tulul Y también a nuestro hermano Víctor Katatkanol bendecir Que lo justo en Texas Eko hui mis hermanos Haciam que haya brindar fuerte los aplausos A los hermanos A los Estados Unidos mis hermanos Amén Y quecharek y kikotik mis hermanos Tajinkit yoshik chechri dios Y kik aslimal Y kik utso achil Si pata romare Cristo Jesús hermanos También Kishokilal eko kanuwaral Katatkanol bendecir Kishokilal eko kanuwaral Kishokilal eko kanuwaral Kishokilal eko kanuwaral mis hermanos El pecador de la palabra de Dios, hermano Ismael, también en la fuerza de la costa, con el presente, bendiciones, échela mis hermanos, van a poner de pie, van a cantar al Señor mis hermanos, aleluya, gloria a Dios, amén. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón, yo le alabo con vos, y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con él, otra vez más. Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mi voz, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, y si me faltan las manos, es que ya me fui con él, y a su nombre pueblo, y si me faltan las manos, 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 y si me faltan Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Y yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es que ya me fui con él Y en su nombre Y si me faltan las manos 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 porque no nos cuenta que todos los que nos han hecho Dios únicamente nos han entregado la alabanza con Dios, mis hermanos esta alabanza en mi corazón y vino Jesús hermanos, la libertad del Espíritu Santo que nos llenara en esta noche en mi corazón ya vino Jesús en mi corazón ya vino Jesús y tengo la paz, tengo el amor tengo la paz en mi corazón en bares lo cantamos esta alabanza te cala la hermanos te cojo la cap te ayo que dice yo no es tan de ir más como la hermana no es tan de ir pero Cristo Jesús no es tan de ir más como la hermana Gracias, hermana, familia, te da la gracia, te da la gracia. Te da la gracia, te da la gracia, te da la gracia. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, por mi salud. En mi corazón ya vino Jesús, en mi corazón ya vino Jesús. Tengo la paz, tengo el amor, tengo la paz en mi corazón. Tengo la paz, tengo el amor, tengo la paz en mi corazón. Tengo la paz, tengo el amor. Tengo la paz en mi corazón Tengo la paz, tengo el amor Tengo la paz en mi corazón Tengo la paz, tengo el amor Que en mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo el amor Tengo la paz en mi corazón Tengo la paz, tengo el amor Tengo la paz en mi corazón Que en mi corazón ya vino Jesús En mi corazón ya vino Jesús Tengo la paz, tengo el amor Tengo la paz en mi corazón Tengo la paz, tengo el amor Tengo la paz en mi corazón Tengo la paz, tengo el amor Tengo la paz en mi corazón Tengo la paz en mi corazón Tengo la paz, tengo el amor Oh kikotem, oh kikotem, oh kikotem Chocan me wani va Oh kikotem, oh kikotem, oh kikotem Chocan me wani va Chayalukih, chayalukih, rekatan Rekatan, kolik, kolik Bajeri alado Chayalukih, kumpele wani ma Oh kikotem, oh kikotem Chayalukih, kumpele wani. Chayalukih, kia kikotem, oh kikotem kikotem alonga dará, busca por la mañana, busca por mediodía, busca por la noche, Él te lo dará, hermanos y hermanas, cuando la bendición, la mano de Dios, hermanos y hermanas, gloria a Dios, aleluya, hermanos y hermanas, te lo dará, Señor, le dará, Dios, hermanos y hermanas, Señor, gloria a Dios, aleluya, Y busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Él te lo dará Busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Él te lo dará Ahora diga, busca por la mañana, busca la mediodía, busca por la noche Él te lo dará Busca por la mañana, busca la mediodía, busca por la noche Él te lo dará 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 Busca por la mañana, busca la mediodía, busca por la noche Él te lo dará Y busca por la mañana, y busca por la noche Él te lo dará Él te lo dará Y busca por la mañana, ya Y busca por la mañana, y busca por la noche Él te lo dará Y busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios Y busca por la mañana, y busca por mediodía Y busca por la noche, que él se lo dará Y busca por la mañana, y busca por mediodía Y busca por la noche, que él se lo dará Él te lo dará Ay, sé a todos, pueblo Él te lo dará Él te lo dará Y él te lo dará Y busca por la mañana Y busca por mediodía Y busca por la noche Él te lo dará Y busca por la mañana Y busca por mediodía Y busca por la noche Él te lo dará Ay, pueblo de Dios ¡Qué bien la gloria! ¡Qué bien, aleluya! ¡Date la presencia de Dios! ¡Oh, Señor! ¡Que damos tu nombre! ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo! ¡Gracias, Cristo! ¡Date la presencia de Dios! Amén. También saludo al Ministerio de Alabanza, embajadores del Rey, que van a agradecer este tiempo. Amén.